Todas las alertas están encendidas en Moncloa. El entorno de Pedro Sánchez nunca lo había visto igual, ni en los momentos más críticos, esos en los que se veían objetos volando hacia las paredes. Ahora sus ojos reflejan el miedo porque lo de su mujer, Begoña Gómez, pinta muy mal, muy mal. Ha llegado a estampar su propia firma en la recomendación a empresas licitadoras de concursos públicos de muchos millones que luego han ganado por centésimas. Lo dicho muy mala pinta, tanto es así que Sánchez ya está preparando una ley, una ley de lobbies para blindar las actividades de Begoña, según recoge este sábado 13 de abril OK Diario. Así que amigos, no os perdáis los comentarios que vienen a continuación sobre un Pedro Sánchez desbordado por las informaciones sobre su talón de Aquiles, Begoña Gómez. El entorno de Sánchez ha deslizado, como han recogido diferentes medios estas semanas atrás, hasta qué punto le está afectando lo de Begoña Gómez. Aunque la consigna ha sido la de quitarle toda la importancia y no hablar de ello, pero le preocupa y mucho, hasta el punto de que la periodista Luz Sela desvela este sábado en el periódico de Eduardo Inda cómo el gobierno prevé aprobar este año la llamada Ley de Transparencia e Integridad en las actividades de los grupos de interés, un proyecto al que el Consejo de Ministros dio el visto bueno en noviembre de 2022, pero que está paralizado desde entonces y que dejaría fuera de la actividad de lobby que realiza la mujer del presidente Pedro Sánchez Begoña Gómez. La futura norma no afecta a los familiares de los altos cargos, sólo implicará a quienes sostentan poder en el Ejecutivo, aquellos que tienen cargo oficial. Y es que Sánchez se está apresurando para dejar a Gómez cubierta en la previsión de que dentro de meses ya no esté en Moncloa. En el editorial de OK Diario se destaca cómo es una ley hecha a medida de Begoña Gómez. Se confirió, amigos, que su mujer, Begoña, es el talón de Aquiles de Pedro Sánchez, su debilidad, que le hace coger el avión y marcharse de España cada dos por tres, desde que estalló el escándalo. Las noticias sobre su mujer lo desbordan por completo, pero el miedo creciente por el escándalo Begoña, que se ha desatado en Sánchez, no sólo tiene ese frente abierto. También el de la Unión Europea, el Consejo de Europa, ha dado de plazo hasta final de año para que el gobierno avance en el cumplimiento de sus recomendaciones desde el Consejo de Europa de lucha contra la corrupción. El organismo quiere conocer los bienes de los cónyuges de los altos cargos, como ocurre ya en otros países europeos. El gobierno del sátrapa, sin embargo, se ha resistido hasta ahora a trasladar esa información que afectaría directamente a la mujer del presidente del gobierno. En diferentes medios se ha mencionado ya el importante patrimonio que tendría la mujer de Sánchez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.